El día de tu adiós en mi memoria Pesa más que todo el oro de la historia Madrugas y madrugas, embriagas y me embriagas Y hasta se ha vuelto buen amigo Si ves una persona en el espejo Que tiene tu mirada y tu sonrisa Dile que aún es fe y que a pesar de todo La quiero devolver mi vida Dile que moriré si no tengo su amor Que me duele su adiós como si fuera hoy Dile que le fallé y no me perdonó Que tal vez olvidó que un día la perdoné Dile que moriré si no está junto a mí Que me asuste el dolor y no he vuelto a dormir Que mis días no hay sol y se ha ido mi fe Y que siento su amor del cabello a los pies Dile que ya pagué por toda su tristeza Que le pedí perdón a Dios por mi torpresa Que mi vida sin ella es simplemente sola Más absurda que el mundo sin las emisoras Dile que moriré si no está justo a mí Que aún me duele su adiós como si fuera hoy Dile que le fallé y no me perdonó Que tal vez olvidó que un día la perdoné Dile que moriré Si vuelves a mirar hacia el espejo Y encuentras otra vez a esa persona Dile que se convuelve Que en verdad siento miedo Dile que la casa se siente sola Y aguanto todas sus fotografías Y la mala ortografía de sus notas Y juro que si vuelve ya no habrá más heridas Y dile que si me perdona Dile que moriré si no tengo su amor Que me duele su adiós como si fuera hoy Dile que le fallé y no me perdonó Que tal vez olvidó que un día la perdoné Dile que moriré si no está junto a mí Que me asusta el dolor Que no he vuelto a dormir Que en mis días no hay sol Que se ha ido mi fe Y que siento su amor El cabello a los pies Que es la protagonista de mis oraciones Y aunque no estés la musa en todas mis canciones De mi vida sin ella es simplemente sola Más absurda que el mundo si las emisoras Dile que moriré si no está junto a mí Que me duele su adiós como si fuera hoy Dile que le fallé y no me perdonó Que tal vez olvidó que un día la perdoné Dile que moriré Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Gracias por ver el video.